En su parte, un motociclista de 24 años de edad perdió la vida tras chocar con la acera del Redondel México en el Boulevard Tunichapa. Según la versión policial, se habría quedado dormido mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Se dio un accidente de tránsito en horas de la madrugada a las 4 en punto, ¿verdad? En un momento que la motocicleta, pues, placas M681235 circulaba en los rumbos de Oriente a Poniente sobre el Boulevard Tunichapa y cuando se aproximó acá al Redondel México, pues, el motocicleta siguió recto, ¿verdad? Fue chocado con el cordón del Redondel y saliendo proyectado hacia un costado en su cuerpo y la motocicleta quedando al interior del Redondel.